Hoopla Halloween Tierra Mamá zombi en la cena dice ¿Dónde está mi queso? ¿Dónde está? Mamá zombi en la cena dice ¿Dónde está? Golpeando la tierra Tierra Mamá zombi en la cena dice ¿Dónde está mi pan tostado? ¿Dónde está? Hermano zombi en la cena dice ¿Dónde está? Golpeando la tierra Tierra Hermana zombi en la cena dice ¿Dónde está mi muffin? ¿Dónde está? Hermana zombi en la cena dice ¿Dónde está? Golpeando la tierra Tierra Bebé zombi en la cena dice ¿Dónde está? Golpeando la tierra Tierra Abuela zombi en la cena dice ¿Dónde están mis dientes? ¿Dónde están? Abuela zombi en la cena dice ¿Dónde está? ¿Dónde están? Golpeando la tierra Tierra Familia zombi después de cenar Hacen así Hacen así Hacen así Familia zombi después de cenar Hacen así Corriendo por el cementerio Hacen así Hacen así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete para ver más! ¡Hoopla Halloween!